Este es un corte informativo. Bienvenidos al corte informativo de 10 noticias. A continuación le presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. Legisladores de Dinamarca visitaron el Congreso del Estado e intercambiaron con los diputados experiencias en materia de equidad de género, seguridad y agenda de la Organización de las Naciones Unidas. En Chiapas se creará el Instituto del Café, lo cual permitirá apoyar a los productores del aromático grano y lograr el repunte de la producción. El gobernador Manuel Velasco reconoció la importancia de las tradiciones, las creencias y la historia durante el Carnaval Chamula, conocido como Fuego Nuevo. A partir de este miércoles de ceniza y hasta el 20 de abril, la Profeco implementará su Programa Nacional de Verificación y Vigilancia, Cuaresma 2014. El buro de crédito se moderniza con tres cambios de operación en materia de atención a clientes, decaducidad de historial crediticio y el lanzamiento de un producto que evita fraudes cibernéticos. Se realizó este miércoles la segunda Feria del Empleo en Tuxtlautierres, donde más de 60 empresas de diversos giros ofrecieron empleos de calidad y bien remunerados. La feria se llevará a cabo en diversos municipios del estado. El gobierno de Estados Unidos señaló que en México la corrupción sigue siendo un impedimento para erradicar el narcotráfico, ello en el informe anual sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos. El Chapo Guzmán enfrenta un quinto juicio criminal en el Estado de México, desde su recaptura el pasado 22 de febrero en Sinaloa, pues ahora se le atribuye su responsabilidad en el delito contra la salud. La gira internacional translocal llega a San Cristóbal de las Casas. Se presentan los mexicanos Fast Trio y los alemanes Fossil 3 con notas de Free Jazz en el Teatro Hermanos Domínguez. El chiapaneco Cristóbal Acandon Cruz enfrentará al sinaloense Fernando Cochulito Montiel en Los Encordados este 15 de marzo en Palenque. Podría ser la última pelea del boxeador sin talapaneco. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba 10 noticias, y nuestro Facebook, diagonal 10 noticias. Muy buenas noches. Este fue un corte informativo.